Y han denominado, mis queridos amigos, orden de prisión, orden de prisión, si no tengo mal el dato, para el señor Lenín Moreno. Es que si yo pusiera, yo pudiera poner carajo que le pongo. Tengo que ubicar Iván para hacer el carajo que con el teclado, si no me tumban la transmisión. Lenín Moreno, mis queridos amigos, Fiscalía solicita prisión preventiva, vea eso. Desde el 13 de marzo, 37 procesados vinculados al caso Sino-Hidro deberían o deberán presentarse a la Corte Nacional de Justicia de manera periódica. Sin embargo, 10 sospechosos han incumplido esta medida. El señor Moreno no ha cumplido. Cantas feísimas. Obvio. La mañana de este miércoles, 19 de abril, Wilson Toinga, Fiscal General del Estado subrogante, indicó que al haberse configurado el cumplimiento de estas medidas alternativas, obviamente todo queda sin efecto y se pide ya la prisión preventiva. Así solicitó que se ordene la prisión preventiva para Lenín Moreno, para Rocío González, Irina Moreno, Javier Macías, María Auxiliadora Patiño, Luis Anser, Kai Runguy, Pablo Satizábal, Mauricio Pérez y Francisco Castelo. En el caso del exmandatario Moreno y su esposa que residen en el extranjero, la Fiscalía pidió además que se oficie a la Interpol para su búsqueda. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Ahora resulta que al que lo van a buscar por la Interpol va a ser al presidente o al expresidente Lenín Moreno. ¿Saben cuál es la diferencia entre este señor y Correa? Que por ejemplo se nota que a Lazo, a Moreno, a toda esta gente nunca le interesó un proyecto político. Nunca le interesó. En cambio Correa, si tiene un proyecto político, se ancla en el proyecto político, alimenta su proyecto político y eso está bien. Pero acá vemos un presidente Lazo que no le interesa, ni siquiera tiene bases. Y un Moreno que tomó Alianza País para destrozarlo. Para destrozarlo. El conjuez Bayardo Espinosa había convocado para este miércoles a partir de las 10 la audiencia de revisión a las medidas y a la 1 la audiencia entró en receso y se retomará a las 3 de la tarde. Según la teoría inicial del caso, la empresa china Sinoidro pagó sobornos a cambio de que se direccionara a favor la firma del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Además, se habría dado el financiamiento de la obra a favor de Exim Bank de China. En este caso, se habría cometido el presunto delito de cohecho. La Fiscalía cuantifica que el movimiento ilegal de dinero fue alrededor de 76 millones. 76 millones. Así decían antes, ¿no? Millones. Hay otros que dicen millones de dólares. Así que, bueno, donde esté el señor Lenín Moreno, póngase pila porque ya la Interpol, me imagino que, tratará de ubicarlo. Es la orden de acá. Es la petición, no orden. Es la petición y veremos si realmente se cumple.